Quiero saber si eso te pongo al año y tájico rap Quiero saber Ya que a veces me pregunto yo también Y tú me quieres y tú me amas a mí también Quiero saber Tú sientes la mitad por mí Yo quiero saber Lo que quieres yo Preguntas de qué Tú me quieres a mí también Sabes que de ti yo me enamoré Que te quiero y te quiero y te quiero y tú me amas a mí también Que yo sí de ti me enamoré Que yo quiero Preguntarte también es También me quieres y tú me lo sé Que tú no sabes que Yo estoy totalmente enamorado de ti mismo mío Quiero de amor Yo estoy tan enamorado que lo que siento que te quiero Que me he enamorado Quiero saber Yo también sí Tú también es No quiero De rata Quiero preguntarte esta vez Tú me quiero que te amo también Y yo también Quiero preguntarte Si acaso tú no sabes cuánto te quiero Te temo de vida también Sabes que si estoy totalmente enamorado de ti mismo y amor mío Sabes que te quiero Preguntarte tú mismo y tú me tome todo el día mismo y amor mío Quiero que quiero Sabes que quiero Yo saber De la fe